Nos llena de orgullo el producto que te entregamos todos los sábados al recordar las noches de plástico disco, con la música de Fabián Borgobelo. Para cada transmisión estamos utilizando 8 cámaras, disparo del videoclip del tema que elige el DJ, videos editados previamente con fotos de los cumpleaños de la semana, fotos de aquellas épocas dentro del boliche, videos muy 80 del estilo de videojuegos, dibujos animados y más. Durante el mismo vivo, editamos material enviado por los seguidores y realizamos enlaces en directo con los hogares de quienes nos están mirando. No falta el videograf con el nombre de cada tema que suena, chat entre el público y con el staff, logos y animaciones de las marcas que nos respaldan y mucho arte más. La señal se envía a diferentes plataformas públicas, Twitter y servidores privados. Evitamos las censuras por copyright que realizan Facebook e Instagram y la grabación de cada set se publica el día siguiente en nuestro sitio web. Toda la transmisión se disfruta con audio y video en alta calidad en Compus, Notebooks, Tablets, Smart TVs y Celus. Amamos lo que hacemos hace más de 23 años y más aún, poder compartir nuestra estructura con otros DJs o bandas que quieren hacer sus vivos por medio de nuestras plataformas o directamente en las propias. Tu set o recital puede ser gratuito o con venta de entradas online y nosotros nos encargamos de todo. Para este finde ya estamos ideando más cosas para marcar siempre la diferencia, para que siempre encuentres algo nuevo, para no aburrirte ni acostumbrarte, para sorprenderte en cada paso que damos. Más FM, mucho más que una radio. Más FM, 23 años con rumbo propio.